La República de Irlanda Sub-21 vence a Montenegro y da un paso más en el sueño de clasificar a una Eurocopa Sub-21 por primera vez en la historia. El equipo de Irlanda que salió con Brian Macher al arco, Leo Conor, Tayo Adaramola, Mark McGuinness y Eran Cagin en defensa. Un mediocampo de Conor Coventry, Willis Malbon y Conor Noss. Por las bandas Tyler Wright, Liam Kerrigan y arriba JJ Coyote. Un conjunto de Irlanda que dominó todo el partido, teniendo las ocasiones, teniendo mucho el balón. Un campo muy dominante con Conor Coventry que estuvo cedido en MK Dons del West Ham y con Willis Malbon que es jugador del Southampton aunque suena ahora para el Nottingham Forest. Y fue el mismo Willis Malbon que la verdad que está a un nivel superior de la Sub-21. Ella podría jugar o tener minutos por lo menos con el equipo mayor de Irlanda y ha tenido muchos minutos con el Southampton cuando estuvo sano. Tuvo algunas lesiones pero cuando estuvo sano jugó y veremos si va el Nottingham Forest y si podría ser titular o si se queda en el Southampton. Justamente venía a hacer dos goles y hizo su tercer gol en dos partidos. En este la paró muy bien de pecho y la clavó bien contra el palo de afuera del área. Para darle la victoria parcial de 1-0 a Irlanda en los 40 minutos del primer tiempo. Justamente el mismo Smallbon tiró un muy buen centro para que la cabeceara Eiran Kajin para dejarse la Liam Kerrigan que la empuje de enfrente al arco. Ponía el 2-0 en el 56 y ya le daba prácticamente la victoria a Irlanda. Algunos cambios, se fue Conor Noss el jugador del Monjengladbach. Y entró Gavin Kilkenny el jugador del Burnemouth. También se fue JJ Kajode el jugador del Rotterdam. Y entró Evan Ferguson el jugador de Brighton. Uno de los jugadores juveniles más ilusionantes de Irlanda sin duda. Sobre todo tiene un poderío físico impresionante. Con 17 años jugando a la sub-21 con jugadores de 20 o 21 años le metió el cuerpo muy bien. Prácticamente les hizo bully y se la pasó a Tyler Wright para poner el 3-0. Luego Montenegro metería el 3-1 pero ya sería demasiado tarde. Lo único malo es que Italia le ganó a Luxemburgo como era esperable y queda primero. Irlanda en estos momentos iría al playoff. Y Italia tiene un partido menos contra Suecia que está abajo. Llega a no sumar Suecia contra Italia. Bueno, Italia iría directamente. Irlanda ya se metería en los playoff. Si llega a empatar Suecia con Italia por ejemplo. Irlanda ganando a Italia en el último partido podría ir directamente. Y bueno, esta generación es una de las que más ilusiona. Ya que además de clasificar o poder clasificar a un torneo. Hay jugadores como Basunu, Troy Parrott, Nathan Collin, Evo Celle, Jason Knight y Michael Ova Femmick. Que juegan con la mayor y podrían jugar tranquilamente con esta sub-21. Así que talento hay y de sobra. Y esperemos ver a Irlanda en una Euro sub-21 que la verdad que se lo merecen. Eso fue todo y hasta el próximo video. Eso fue todo y hasta el próximo video.